Continuamos con el primer capítulo del inicio del fútbol. Aunque la fotografía no se ve completamente nítida, debemos estar en el año 1855, en cualquier solar perdido de Gran Bretaña, para jugar al fútbol no se necesitaban mucho como se puede apreciar en la imagen. El Preston Nordend, primer ganador de la Liga de Inglaterra y primer equipo que conquistó el doble Liga y Copa del año 1888 a 1889. La final de la FA Cup de 1872 fue un partido de fútbol disputado el 16 de marzo de 1872 en Kennington Oval en Londres, Inglaterra entre Banderers y Royal en Janirs. Fue la final de la primera edición de la Football Association Challenge Cup, mejor conocida como la FA Cup, que se convertiría en el torneo más importante de Copa en el fútbol inglés y en el campeonato de fútbol más antiguo en existencia del mundo. 15 equipos entraron al torneo en su primera temporada y, debido a las reglas de ese entonces, el Banderers llegó a la final habiendo ganado solo un partido en las cuatro rondas anteriores. En las semifinales Banderers empató con el equipo escocés de Queen's Park, pero alcanzaron la final cuando los escoceses se retiraron de la competición ya que el club no contaba con los fondos necesarios para volver a Londres a jugar una repetición del partido. El resultado final fue Banderers 1 Royal en Janirs 0. Esta es la primera fotografía que se hizo de una jugada en un encuentro oficial de fútbol. Pertenece a la final de la Copa de Inglaterra correspondiente al año 1887, disputada en el estadio de Carington Oval de Londres, entre los equipos Aston Villa y el West Brunswick Albion. Ganó a la Aston Villa por dos goles a cero. Y en la foto se ve cómo se remata en Bailish y la directa del West Brunswick Albion. El portero de Aston Villa, Banderers, se pone a intervenir. Robert Guerin fue el primer presidente de la FIFA a partir de 1904 a 1906. Trabajó como periodista en el periódico Le Matin, y era secretario del Comité del Balompié de USFSA. Robert Guerin era también el entrenador del equipo nacional de fútbol francés entre 1904 y 1906. El señor Boulfal ocupó cargos importantes dentro de la Asociación de Fútbol de Lancashire de 1885 a 1918, la Asociación de Fútbol de 1901 a 1918 y con la FIFA desde 1906 hasta 1918. Jules Rimet fue un abogado, árbitro de fútbol y dirigente deportivo francés, que ejerció como tercer presidente de la FIFA, desde 1921 hasta 1954, liderando dicha organización durante 33 años, convirtiéndose así en el más longevo de los presidentes que ha tenido esta entidad. Como es conocido fue el suizo, Hans-Max Amilian Gamper Aesig, el fundador del fútbol club Barcelona, llamado Joan Gamper. Muchos seguidores azulgranas piensan que el fundador azulgrana era catalán y no suizo. Llega a Barcelona en octubre de 1898, según parece para aprender castellano en casa de su tío Emilio Gaiserti como una primera escala hacia Fernando Poe, y se instala en la ciudad para siempre. Tenía 21 años y una larga y brillante carrera a sus espaldas como futbolista, Basilea, Excelsior, Zurich, Lyon, y deportista en general, atletismo, ciclismo, rugby. Pronto encuentra a otros futbolistas extranjeros afincados en la ciudad con Dal y entabla amistad con ellos, deseoso de formar un equipo serio como los que había conocido, o incluso fundado, en Suiza y Francia se pone en contacto con Jaime Vila del gimnasio Tolosa con la intención de unirse a ellos y formar una sociedad, pero Vila le rechaza rotundamente. La explicación tradicional a este rechazo fue por la condición de extranjero de Gamper, lo que parece contradictorio con la presencia de varios escoceses, católicos, en las filas del equipo fundado por Vila, el catalá. Comparto la hipótesis de Agustí Rode según la cual el rechazo de Vila a Gamper y sus compañeros fue por su condición de protestantes, no por extranjeros. Es probable que este rechazo por motivos religiosos y esta cuestión personal estén detrás de la agria polémica sobre el decanato del fútbol barcelonés que librarán el Barcelona de Gamper y el catalá de Jaime Vila en los años siguientes. Seguramente ofendido y dolido por este rechazo Gamper tarda pocos días en acudir a otro gimnasio barcelonés donde es bien recibido, gimnasio Solé, sede social de los deportes, y en retomar su proyecto de fundar una sociedad futbolística bajo la protección de Narciso Masferrer, periodista, gran promotor del deporte español. El 22 de octubre de 1899 Gamper publica su célebre anuncio en los deportes convocando a todos los aficionados al fútbol. El mismo día los gimnastas del Tolosa y del profesor Vila habían empezado los entrenamientos como el catalá. Hemos dicho que se constituye el Barcelona el 29 de noviembre por primera vez porque el 13 de diciembre se produce una nueva reunión en el gimnasio Solé, para tratar de la fusión entre el Barcelona constituyéndose el club por segunda vez. Fue en esta reunión en la que escogieron los colores azul oscuro y encarnado, que tantas leyendas y especulaciones han producido. Un testigo presencial como Narciso Masferrer nos dejó escrito que eran los colores de un equipo suizo del que Hans Gamper había sido capitán, el Basilea, fundado en 1893, cuyas iniciales, FCB, también eran las mismas de la nueva sociedad nacida en Barcelona en 1899 con un presidente y un capitán fundador de nacionalidad helvética. Tras varias polémicas surgidas durante la celebración de la Copa Macaya que acabaron con el abandono del Barcelona de la competición, este club decide organizar una nueva competición abierta a los diferentes clubes de la ciudad y que recibió el nombre de Copa del Barcelona. Esta competición es aceptada como la cuarta edición del Campeonato de Cataluña, si bien fue dispuesta por el club catalán como protesta a la última edición de la Copa Macaya. El trofeo en disputa, valorado en 250 pesetas, lo pagaron los socios barcelonistas a 2 pesetas y 40 céntimos por cabeza. Todos los participantes tuvieron premio, medallas para los tres primeros, una bandera de linier para el cuarto, al quinto, un balón de reglamento, unos guantes de portero para el sexto, un fuelle para el séptimo y un silbato para el último. En la primavera de 1902, Madrid se dispone a arder en fiestas, alcanzada su mayoría de edad. Carlos Padros, creador del Madrid y uno de los grandes impulsores del fútbol español en su primera época, concibe la idea de celebrar un Campeonato Nacional de Fútbol para celebrarlo. En Barcelona ya se había celebrado la Copa Macaya, luego reconocida como Campeonato Catalán, y en Madrid un llamado, concurso de bandas, con participación de muchos equipos. Padros, un catalán ingenioso, emprendedor y activo, curioso que el Madrid lo fundara un catalán, mueve voluntades y consigue que el Ayuntamiento de Madrid done una gran copa, que labra el famoso orfebre Marabini. Redacta un reglamento del torneo y pone el día 5 de mayo como fecha límite para la inscripción. Se apuntan, por Madrid, el Madrid y el Niu, por Barcelona, el Barcelona y el Español, y por Bilbao, el Athletic, que envían una sola formación, denominada Vizcaya. El día 13, el Vizcaya gana por 5 a 1 al Español. El día 14, el Vizcaya juega de nuevo, batiendo por 8 a 1, nada menos, al Niu, y después se disputa el primer Madrid-Barcelona de la historia, que ganan los catalanes por 3 a 1, goles de Steinberg, 2, y Hans Gamper, de penalti, contra el solitario de Johnson, comenzaron los penaltis contra el Madrid, en el primer partido de la historia primer penalti contra el Madrid. La final se juega al día siguiente, 15 de mayo, festividad de San Isidro en Madrid. El Barcelona ganó al Madrid, y el Vizcaya al Español, al Niu y finalmente al propio Barcelona por 2 a 1. Con el siguiente equipo, Arana, Careaga, Larrañaga, Silva, Arana, Goidi, Caceox, Astorquia, Dier, Silva y Evan. Dos títulos más para el Bilbao. Empezó de blanco y a partir de 1902 jugó con los colores del Blackburn Rovers, azul y blanco. Aquel mes de mayo ante 3.500 espectadores que se dieron cita en el Hipódromo de la Castellana, situado en los actuales nuevos ministerios, para asistir al último y decisivo encuentro entre el Barcelona y el Vizcaya, equipo formado por jugadores del Athletic Club y del Bilbao Football Club. El Athletic fue el primero en conquistar el Giotrono gracias a su victoria por 3 a 2 sobre el Madrid. El equipo vencedor fue, Hacha, Silva, Arana, Goidi, Cacran, Ansoleaga, Sota, Montejo, Astorquia, Caceox y Evans. La segunda copa la ganó sin esfuerzo alguno, el equipo bilbaíno se desplazó a Madrid a los terrenos del Hipódromo de la Castellana para jugar su parte pero no se presentó ningún rival para medir sus fuerzas. El retraso en la final provocado por las eliminatorias previas, y que no fue comunicado al Athletic Club, hizo que los bilbaínos se presentasen a jugar el partido el día y hora establecido, no presentándose por lógica los españolistas conscientes del retraso y que no sería ese día el del partido final. Al no tener rival se autoproclamó campeón y marchó de vuelta a Bilbao. El hecho de autoproclamarse se produjo de igual modo cuando el español hizo lo propio el día 29 al no estar presente el Athletic, siéndole reconocido al principio por parte de la federación, el título y exigiéndoselo a los vascos. Las protestas del resto de clubes madrileños sirvió para que se diese al Athletic como el vencedor en tanta desorganización. Entre otras cosas, se aludía que los españolistas ni siquiera tenían asegurado su puesto en la final ya que había ganado las eliminatorias regionales, había empatado un partido y no había terminado el otro. Tras desembocar en cruces de declaraciones tras la postura de Abecilla, amén de la imposibilidad de resolver un caso demorado ya hasta el periodo estival, la asociación madrileña decidió consagrar como ganador al Athletic Club por su condición de campeón vigente. En 1914, al vencer en el campo del Racing Club de Irún, al España de Barcelona por 2 a 1 el Athletic de Bilbao se proclama campeón de España. Formó así de izquierda a derecha, Ansoleaga, Belausteguigoitia, Eguía, Iceta, Solaún, Ibarreche, Hurtado, Moreno, Pichichi, González, Zuazo, y Echevarría, el dibujo es de 1915 y fue realizado por José Arrué. En 1910. El 9 de enero de 1910 el Sporting de Irún y el Athletic de Bilbao se enfrentaron en el antiguo campo de Amute de la localidad fronteriza, un choque con escaso interés deportivo pero que marcaría para siempre al club vizcaíno. Ese día vistió por primera vez de rojo y blanco, un cambio de indumentaria fruto de una serie de fallos en un encargo. Aquella tarde, los colores de Athletic y Atlético de Madrid quedaron fijados para siempre. Procedente de Inglaterra, comenzó a introducirse en nuestro país un nuevo deporte, el fútbol. Su gran acogida hizo que a finales del siglo XIX y comienzos del XX se crearan las primeras sociedades para practicarlo. Una de ellas fue el Madrid Fútbol Club, semilla de la actual Real Madrid. Julián Palacios se erigió en su primera cabeza visible, pero quien constituyó oficialmente la institución fue Juan Padros, 1902. La afición creció a tal velocidad que el Madrid planteó la solicitud de un torneo en homenaje al rey Alfonso XIII. La iniciativa se convirtió en la Copa de España. Los primeros años de vida del club fueron unidos a la figura de Julián Palacios. Fue él quien en 1900, convocó una junta general para designar los jugadores que formarían el primer equipo del Madrid. Los hermanos Padros tomaron el relevo poco después. El fútbol empezaba a convertirse en el epicentro de muchas tertulias y el número de asociados se incrementaba a pasos agigantados. La constitución como sociedad se produjo el 6 de marzo de 1902, con una directiva presidida por Juan Padros. De aquellos soñadores directivos propusieron al alcalde de Madrid, Alberto Aguilera, la constitución de un primer torneo de fútbol. Una primera competición que se estableció en honor de su majestad el rey Alfonso XIII. Cinco sociedades formalizaron su inscripción para un torneo que terminó acogiendo el hipódromo. Nacía en esos momentos la Copa de España y la gran seña de identidad del Madrid, el triunfo. Hasta cuatro títulos lograron los blancos en las seis primeras ediciones. Una gran época madridista. No acertó el Athletic Bilbaíno la excelente coyuntura que se le presentaba para ganar la Copa, pues al año siguiente el Madrid después de vencer al Recreación de San Sebastián ganó también en la final al conjunto vizcaíno por un gol a cero, los triunfadores fueron, Alcalde, Álvarez, Berraondo, Bisbal, Lizarraga, Normandy, Peragos, Prast, Alonso, Revuelto, y Yarza. El árbitro fue Forster. Un año más tarde revalidaba el título después de eliminar al Huelva Recreación Club, se impuso al Athletic de Bilbao, por cuatro goles a uno, y era entonces el club madrileño quien se encontraba a un paso del triunfo definitivo en el torneo nacional, pues le bastaba con proclamarse campeón, en la siguiente temporada, mientras que el Athletic tenía que hacerlo todavía en tres ocasiones. Así formaba el Madrid en la final, Alcalde, Yarza, Berraondo, Giralt, Normandy, Yarza, Peragos, Prast, Alonso, Revuelto y Giralt, el árbitro Waterson. Temerosos los bilbaínos de las probabilidades de los madrileños, pensaron únicamente en cortarles los vuelos más que en conseguir un triunfo propio. Y para lograrlo se formó nuevamente el Team Vizcaya, formado esta vez por la unión temporal de los clubes, el Union y Athletic. Arthur Johnson, maestro pionero en el banquillo. Un terreno anexo a la antigua Plaza de Toros de Madrid se convirtió en el escenario de los primeros partidos de la nueva sociedad. Las charlas futboleras se repetían una y otra vez en la trastienda de los padros. Uno de los que tomaba siempre la palabra era Arthur Johnson, un súbdito inglés afincado en España. Folios en mano, Johnson mostraba lo que él consideraba las consignas para el buen desarrollo del fútbol. Casi de manera accidental, el inglés se convertía en el primer entrenador de la historia del Madrid. Primer partido internacional contra el Gallia Sport de París, 1905. Tal era la dimensión que estaba adquiriendo el fútbol que Carlos Padros tuvo en mente un nuevo hito, organizar un partido internacional. El Madrid sufragó todos los gastos para traer a la villa al conjunto del Gallia Sport de París. Los campeones de Francia y España frente a frente. 90 minutos después en el hipódromo, el resultado fue de empate a uno y ambos se emplazaron a un nuevo duelo en el país vecino. 1909, campeón de la Copa Inglesa por primera vez. El Manchester que derrotó al Bristol City por 0 a 1. El extremo turbúl sostiene el balón fue el autor del gol. Con una selección de biografías de jugadores terminamos el primer capítulo de la historia del fútbol. Acedo. Nació el 6 de junio de 1898 en Bilbao murió en 1980. Como dato anecdótico, su hermana Mercedes se casó con el entonces periodista nacionalista vasco Manuel Aznar, redactor del diario Euskadi del Partido Nacionalista Vasco, y que posteriormente, tras la muerte de su primera esposa, sería abuelo del que años más tarde se convirtió en presidente del gobierno español, José María Aznar. Según el dirigente socialista Indalecio Prieto, las relaciones de Acedo con el bando sublevado salvaron a su cuñado Manuel Aznar de ser fusilado durante la guerra civil. Acedo comenzó su carrera como futbolista muy joven. Con solo 15 años de edad entró a formar parte de la primera plantilla del Athletic Club, club al que dedicaría toda su vida deportiva. Era la temporada 1913-14. Debutó con el Athletic en la temporada siguiente, el 18 de octubre de 1914, cuando contaba con 16 años, 4 meses y 12 días de edad. Su partido de debut, en el que marcó un gol, fue contra el Aiding Sport en el campeonato regional. Acedo militó 14 temporadas en el Athletic, jugando con los Leones entre 1913 y 1929, con una pausa de dos temporadas en las que no jugó. Acedo vistió la camisola rojiblanca en 111 partidos, una cifra muy alta para la época, y marcó 15 goles con el Athletic. Ganó cinco títulos de campeón de España y nueve del campeonato regional de Vizcaya. Aunque no jugó en las finales de Copa de 1914 y 1915, los dos primeros títulos que ganó, si lo hizo en la de final de 1916 en la que, sin haber cumplido todavía los 18 años de edad, marcó un gran gol que abrió la goleada, 4-0, al Madrid. Más tarde disputó la final de 1920, el Athletic perdió, y las de 1921, marcó dos goles, y 1923, en las que los bilbaínos se alzaron con el título. Llegó a ser internacional con la selección española. En 1929, la misma temporada que se inició la Liga Española, Acedo decidió retirarse del fútbol antes de debutar en la competición liguera. No volvemos a tener noticias de él hasta los inicios de la guerra civil. Un consejo de guerra, que le condenó por chantaje, le ubica en la población riojana de Aro actuando como agente honorario de la FET durante la contienda. Tanto Indalecio Prieto como su excompañero de la selección de fútbol Perico Escobal le acusaron de encabezar una partida de asesinos que se dedicó a matar republicanos, relatando Escobal que solía apostar con los miembros de su grupo porque parte del cuerpo le saldría al ejecutado la bala. Hacha. Alejandro Hacha, nació en Bilbao, Vizcaya, alrededor de 1880. Alejandro Hacha fue uno de los padres fundadores de lo que hoy es el Athletic Club de Bilbao, junto a Astorquia, verdadero impulsor de la idea y que aprendió a darle al balón en Manchester, los hermanos Irala Goitia, Luis Márquez, Enrique Goiri y Eduardo Montejo. Estos se reunían en Tertulia en el Café García y le daban vueltas a lo de formar un equipo de fútbol, el 5 de abril de 1901, fue cuando se constituyó oficialmente el club. En aquella época su rival más acérrimo era el Bilbao y juntos comenzaron a forjar la leyenda del fútbol bilbaíno. Juntos comenzaron a jugar en las campas de Lamiaco, y juntos participaron en aquel quimérico sueño de aquel deporte traído de las islas británicas y que empezaba a calar en la capital bilbaína. Aquellos partidos en Lamiaco llegaron a congregar a 9.000 aficionados deseosos de ver las evoluciones de estos jugadores. Achucarro. Comenzó su carrera en 1956 jugando para el Olimpia. Jugó hasta 1958. En ese año se fue a España para formar parte de las filas del Sevilla, en donde estuvo por diez años seguidos, 1958 a 1968. De una clase espectacular y una entrega total a los colores blancos sevillanos. Cuando el Sevilla descendió a segunda división, Achucarro recibió importantes ofertas de otros equipos y las rechazó todas, cuando Sel Sevilla ascendió Achucarro regreso a su país. En 1969 regresó a Paraguay al club guarani. Se retiró del fútbol profesional en el año 1973. Acosta. Delantero centro goleador de principio de los 70. No siendo un portento físico suplía sus limitaciones con colocación en el campo, su gran sentido de la anticipación, su enorme cambio de ritmo y su inteligencia para saber moverse. Solía entrar por las bandas y siempre buscaba la verticalidad, escondiendo el balón en el área usando su sangre fría para no impacientarse creándose la oportunidad de gol. Aunque no era su fuerte, por su intuición, metió bastante goles de cabeza. De nacionalidad paraguaya se nacionalizó español y fue jugador del Sevilla en 1969. Acuña. Su primer equipo es el Sporting Coruñés, pasando luego al Eureka. El primer partido con el DPI lo jugará en Ferrol en 1938. Al año siguiente firma contrato con el equipo Coruñés con 300 pesetas de sueldo. A los 16 años ya se había ganado la titularidad en la portería deportivista y al poco tiempo ya se había convertido para los mejores delanteros de la liga española en el portero más difícil de batir. Una de sus características más destacadas, las salidas, comienza a causarle disgustos desde sus primeros años como deportivista. En 1940 sufre una luxación de hombro. Aún así se convierte en una pieza clave en el ascenso del Deportivo de la Coruña a primera en 1941 en un partido contra el Real Murcia. Ese mismo año, en diciembre, es internacional contra Suiza en Valencia, al sustituir a mitad del segundo tiempo al portero titular. A partir de 1945, Acuña comienza a tener problemas de peso. En la temporada 49-50 es uno de los destacados en el Deportivo que consigue el subcampeonato de liga. Esa misma temporada en Valladolid, al arrojarse a los pies de un delantero, éste se produce una fortuita fractura de pierna, lo que da lugar a una fuerte campaña contra Acuña, que permanece sancionado sin jugar varias jornadas. Es preseleccionado para el Mundial de Brasil como suplente de Eiza Aguirre, pero el seleccionador se decide finalmente por Ramayets para este puesto. Juan Acuña se convirtió el mejor guardameta de su época y le dio al Deportivo cuatro trofeos Zamora. Es el tercer arquero con más trofeos Zamora a sus espaldas después de Antony Ramayets. Acuña fue el portero menos batido entre las temporadas 1941-43 y las 1949-51. En el verano de 1961 se le ofrece en la Coruña un partido de homenaje entre dos equipos de viejas glorias vascas y gallegas seguido de un encuentro entre el DPI y el Ourense. En 1990 el Deport crea el trofeo que lleva su nombre, y que se disputa cada año en la pretemporada en Ríase. La fama de Juan Acuña se extendió por toda España, pero era en la Coruña donde Sanetas era venerado como un ídolo por sus gestas como portero del Deportivo. Adelardo. Adelardo Rodríguez Sánchez nació en la capital pacense, en 1939, y tras pasar por el Badajoz fichó por el Club Atlético de Madrid, donde se convirtió en el jugador con más partidos disputados en el club madrileño, con 585 encuentros. El centrocampista cosechó un gran palmarés, con cinco copas del generalísimo, tres ligas, una recopa de Europa y una copa intercontinental en sus 17 temporadas con la elástica rojiblanca, en las que anotó 113 goles. Su debut en Primera División tuvo lugar el 13 de septiembre de ese año, en el partido que disputaron en la primera jornada de la Liga 1959-60 su equipo y la Unión Deportiva Las Palmas en la capital canaria. El Atlético ganó 0-3 y Adelardo fue autor, a los 11 minutos de juego, del primer gol de los rojiblancos. Tras su retirada, el Atlético de Madrid le tributó un partido homenaje, disputado en el Estadio Vicente Calderón el 1 de septiembre de 1976, encuentro que finalizó con la victoria por un gol a cero del equipo visitante, la selección de México. En la década de los 90 presidió el Badajoz, en una de las épocas más doradas del equipo pacense. Adorno. Inició su carrera en la temporada 1968 en las filas del Racing Club, Primera División, alcanzando el tercer puesto en el Campeonato Nacional en su debut. Permaneció en la academia hasta el verano de 1971 cuando fichó por el Valencia, Primera División, reciente campeón liguero con Alfredo Di Stéfano en el banquillo. La normativa de los oriundos vigente en la época marcaría parte de la trayectoria de Adorno en España. Considerado oriundo las dos primeras temporadas jugaría 39 partidos anotando siete goles, perdería dicha condición al abolirse dicha normativa en la temporada 1973-1974, pasando a ser considerado extranjero tras ser incluso condenado por falsedad documental y al ser solo posible la participación de dos extranjeros por club, el Valencia optó por Salif Keita, Traoré, y Kurt Jara pasando las dos siguientes temporadas prácticamente en blanco. En verano de 1975 salió cedido junto con el guardameta Carlos Santiago Pereira al Deportivo Alavés, Segunda División, donde jugaría las primeras jornadas destacando por su calidad técnica, hasta que una lesión le apartó del equipo. A su vuelta al conjunto Che, entró en los planes del entrenador Heriberto Herrera hasta que la llegada de Manuel Mestre al banquillo le supuso su salida de las convocatorias. Finalmente, en verano de 1977 abandonó el Valencia para fichar por el Levante Segunda B, que acababa de descender. Tras no conseguir el ascenso en la temporada 1977-1978 colgó las botas de fútbol. Aedo. Nacido en Baracaldo en 1908. Sus inicios fueron en equipos muy modestos de su localidad natal. Primero jugó en el equipo de su barrio de Landaburú. De ahí pasó al modesto Unión Sport de San Vicente, que competía federado en la Serie C regional Vizcaína y de ahí al Baracaldo, principal equipo de la localidad, que ya competía en la máxima categoría del campeonato regional vizcaíno. El recio defensa vizcaíno llamó la atención de los mandatarios del Betis Balompié que se lo llevaron en 1933 a jugar a Sevilla, debutando en la primera división española esa temporada. Allí hizo pareja en la defensa con otro vasco que había recalado en tierras andaluzas, Pedro Areso. Areso y Aedo formaron el tándem defensivo del Betis que se proclamó campeón de liga por primera y única vez en su historia en la temporada 1934-35. Aedo jugó tres temporadas con los andaluces totalizando 60 partidos de liga en la primera división española. De cara a la temporada 1936-37 Aedo había fichado ya por el Barcelona, donde su amigo Areso había recalado el año anterior, pero el defensa de Baracaldo no pudo debutar con los catalanes en competición oficial y solo jugó con ellos en algún amistoso. El estallido de la guerra civil española puso fin a su carrera como futbolista en España. Con el inicio del conflicto Aedo se enrola en la selección de Euskadi, combinado nacional creado por el gobierno vasco con el fin de recaudar fondos en Europa para los refugiados vascos y realizar una labor propagandística en favor del gobierno vasco y la república. Aedo coincide en esta selección con su antiguo compañero Pedro Areso y con muchos de los mejores futbolistas vascos de la época como Luis Regueiro, Isidro Lángara, Guillermo Gorostiza o Chato Iraragorri. Tras caer Bilbao en manos franquistas la selección de Euskadi se marchó a América para proseguir la gira. El equipo recaló finalmente en México donde jugó la liga mayor de 1938 a 39, bajo la denominación de Club Deportivo Euskadi, quedando en segundo lugar. Aedo fue de los jugadores que permanecieron fieles hasta el final de la aventura del Euskadi. Tras disolverse la selección de Euskadi, Aedo, que era simpatizante del partido nacionalista vasco de izquierdas ANV decidió permanecer exiliado fuera de España. Aedo jugó durante muchas temporadas en el Real España de México, equipo donde se retiró del fútbol en 1949 con más de 40 años de edad. Durante esos años tuvo una fugaz aventura en el fútbol argentino al fichar por el Rivar Platte en 1940 llegando a jugar dos partidos con los millonarios. Serafín Aedo echó raíces en México, país en el que vivió hasta su muerte en 1988.